A 7 y 25 regresamos a este cierre de la parte inicial, el llamado policomentario del rumbo de la mañana, que cada día hace un resumen de las principales informaciones, noticias y de los hechos que son noticias, aquí y fuera de aquí. Y ayer, y quiero referirme muy sincera y sentidamente al encuentro que ayer sostuvimos con el alcalde Manuel Jiménez, un grupo de amigos y periodistas. Nos reunimos con Manuel Jiménez a solicitud de él, y lo va a hacer con muchos periodistas, comunicadores y amigos, para explicarnos la situación actual del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, los problemas de la basura y los pasos que ha dado. Se me ha quedado un documento muy importante donde están todas las decisiones que él ha ido y que ha debido de recurrir en justicia. Hay que decir que hay al menos ocho acciones judiciales que ha emprendido Manuel Jiménez para poder zafarse de algunos verdaderos ganchos que le dejaron y otros para poder recuperar espacios del Ayuntamiento. Por ejemplo, el área de cobro de los impuestos internos del Ayuntamiento, del municipio. Una compañía detentaba esa función. Esa compañía cobraba un millón setecientos mil pesos cada mes, cobre lo que cobre. Ustedes están oyendo. Un millón setecientos mil pesos mensuales, cobre lo que cobre. Y había que pagárselo porque era un contrato. Manuel los recurrió por lesivo y separó a esa gente de ahí. Y ya tiene control el Ayuntamiento. ¿Cuánto cobra el Ayuntamiento hoy? El doble de lo que cobraba. ¿Cuánto tiene que pagar el Ayuntamiento por esos arbitrios? ¿Para el cobro de esos arbitrios alguna compañía? Cero. No tiene que pagar nada porque lo hace el mismo departamento del Ayuntamiento. Número dos, la basura. Ahora, ¿saben cuánto gastaba el Ayuntamiento el costo de la basura por circuncrición? Cada mes, cincuenta y cuatro millones de pesos. Pero ustedes están oyendo esto. Pero eso es viejo, eso viene desde Juan de los Santos. Cincuenta y cuatro millones de pesos. ¿Y qué significa eso? Bueno, que si a un Ayuntamiento una tonelada de basura le vale veintiséis dólares, la de Manuel vale treinta y dos. La más cara de todo el país. La basura más cara de todo el país. ¿Por qué la de ese Ayuntamiento era la más cara de todo el país? Porque sí, como dicen los niños. Ustedes saben por qué. Porque la basura es un cartel delincuencial en todo el territorio nacional. Desde hace años. Y entonces, Manuel tenía que pagar cincuenta y cuatro millones de pesos a las compañías de recolectoras. ¿Qué hizo? Recuperó dos circuncriciones. ¿Y qué hizo? Con el ahorro de ese dinero compró veinticuatro camiones. ¿Y dónde están los camiones? En nueve días llegan y vienen de Japón. ¿Y quién va? Yo le digo, Manuel, pero yo no he visto ningún ayuntamiento grande. Que maneje la recogida de basura por sí mismo. Todos tienen compañía. Me dijo, sí, eso es verdad. Nosotros vamos a probar que se puede recoger la basura desde el ayuntamiento. Naturalmente, hasta mi vida corre peligro. Y le creo, porque eso es un cartel. La basura es un cartel donde lo único limpio que hay es la basura. Nos dijo a nosotros un político de este país. Y es verdad. Entonces, ha sido sometido a los tribunales por parte de las mafias, que incluso controlaban departamentos del ayuntamiento. ¿Y qué pasó? Ha ganado en el Tribunal Superior Administrativo. ¿Cogió prestado para comprar los camiones? No. ¿Cogió prestado para otras acciones y compras? No. ¿Qué significa eso? Nosotros desde el principio hemos dicho, el ayuntamiento tiene un problema con la basura y un problema de comunicación. Pero, creo que ninguno de nosotros, en nuestros sanos juicios, estamos diciendo que se está robando eso, que está haciéndolo indebido. No. Encontró un nudo, un verdadero nudo de acero. Ahora bien, lo excusa eso, lo exime de responsabilidad. No, porque Manuel está ahí para resolver. A mi modo de ver, en juicio ordinario, yo puedo decir que a él hay que darle este año y inicio, los inicios del año que viene, para ver cómo será el desempeño y cómo será la recogida de basura y la respuesta que dará. Dentro de los planes que tiene el alcalde de Santo Domingo, este amigo personal de todos nosotros, pero que no ha estado libre de crítica por nosotros. Dentro de los planes, el nuevo mercado, que estaba concebido, diseñado y anunciado desde hace años, pero nadie se ha atrevido a hacerlo. Porque hay que desmontar el caos y el desorden que hay en los minas, donde tiene la calle tomada. Un desastre. Pero ya el mercado se va a hacer. 500 millones de pesos vale. El mercado. De Santo Domingo, este que debe ser un mercado modelo, un ejemplo, porque este es el municipio más grande, con un parqueo soterrado para más de 600 vehículos, no dice él. Es una buena idea. Entre otras medidas que deberá tomar y otras construcciones que deberá hacer y recuperaciones que ha estado haciendo. en fin, para no alargar la historia, yo le doy un voto de confianza al alcalde de Santo Domingo Este, a quien hemos criticado. Le doy un voto de confianza para la gerencia, para la recolección de la basura y para que reencauce la administración municipal por otros senderos. Si el año que viene a principio de año no lo ha hecho, no creo que tenga tiempo de recuperarse. Porque una vez, le decía yo, y me parece que es una experiencia bastante aprendida, una vez se coloca una tendencia dominante, un factor dominante, en este caso negativo, le dará mucha brega de recuperación para su imagen y para la gestión en sentido general. Tienes tiempo, Manuel. Estás a tiempo. Aprovechalo.